Al ritmo de un, dos, tres, tenemos tres outs. Tenemos media entrada, vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más... ¡Béisbol! ...a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán, luciendo el regiomontano Héctor Galván, quien retiró en estricto orden la parte alta. Otero, vean, está encarando al Ampire y cayó el AUS número 3. Tenemos dos en tras y media ganando el equipo de los Pericos de Puebla, una carrera por cero. Dejamos esta imagen y nos vamos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más... ¡Béisbol! Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del tercer capítulo. Sigue luciendo Héctor Galván por parte de los pericos. Viene el lanzamiento. Sale el batazo allá por donde está el jardinero izquierdo. Allá va Luis Mauricio Suárez. La captura. Y tenemos el out número tres. Así que rapidito amigos. Al ritmo de Conga ya tenemos tres outs. Sí, tenemos cuatro entradas y media. Ganando el equipo de los pericos de Puebla 2 por 0. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red. 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Los pericos de Puebla están derrotados. Contra las punches. Tirándole. Tenemos el out número 3. Así que al ritmo de conga. 1, 2, 3. Tenemos 3 out. Tenemos 6 en 3 y media. 2 por 1 ganando el equipo de Puebla. Vamos a una pausa. Y después de la pausa continuamos con más. Space. 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 Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión de la séptima entrada a cambio de pitcher por parte de los Tigres. Desde Quintana Roo, 11 imparables por 5 de los Tigres. Y aquí está la voz del Parque Hermano Cerdán. Pericos, 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 pericos. Ahí está la porra que le dedica la afición hermosa a los Pericos. La tirida final, una carrera, 5 imparables, 0 errores. Para el equipo de los Pericos, 7 carreras, 11 imparables, 0 errores. El pitcher ganador, Héctor Galván, que ya pone su récord en 3 ganados, 0 perdidos. Relevo el de Adolfo Delfín y Jailén Peguero. Y el pitcher derrotado, Enrique Lechuga, que tiró 5, 6 enteras completas. Así que la serie para el equipo de los Pericos de Puebla. Muchas gracias en los comentarios a Ernesto Romero. Gracias también a Miguel Ángel Vira en la crónica y a su servidor, Gustavo Gutiérrez, en la crónica. Mañana nos estaremos escuchando en punto de las 19 horas para iniciar serie contra el equipo de los Leones de Yucatán. Y de un gusto haber estado con todos ustedes. Se despide su servidor, Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. ¡Un horario! Nos vemos. Nos vemos. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. ¡Gracias!